La Paz de Tu Sonrisa Mis sueños realiza Y te beso feliz La Paz de Tu Sonrisa Mis sueños realiza Y te beso feliz Y en el ansia más loca Mi cielo es Tu boca Millones de estrellas me dicen Mi amor La vida es eso Yo vivo por eso Por lo que me das Me das La Paz de Tu Sonrisa Mis sueños realiza Y te beso feliz La Paz de Tu Sonrisa Mis sueños realiza Y te beso feliz La belleza es nada Si es comparada Con todo lo que veo en ti Mi amor Tu amor es perfecto Lo siento en tus besos Y en lo que me das Me das Me das Todo eso es lo que Tu, mi amor Me das, todo eso es lo que tú mi amor me das Todo eso es lo que tú mi amor me das Todo eso es lo que tú mi amor me das La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza y te beso feliz Y contigo en tus brazos, en tantos abrazos me entrego gozando tu amor Mi amor, y pierdo el juicio pues el paraíso es lo que tú me das Me das Todo eso es lo que tú mi amor me das Mi amor me das Mi amor me das Todo eso es lo que tú mi amor me das Que te beso feliz